bien mi gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo señores todos sabemos los problemas los contratiempos que tienen los medias rojas de boston para establecerse señores en en las grandes ligas en esa liga tan exigente de los clubes de toronto de los yanquis de nueva york entre otras organizaciones totalmente que están compitiendo de una manera bien directa y los medias rojas de boston señores van a hacer ajustes van a hacer cambios van a firmar y tienen que moverse con inmediatez para poder señores facilitarle la cosa de evers y a la propia organización estamos hablando que nada más y nada menos señores cari sánchez se ve firmando con los medias rojas de boston todos sabemos que cari sánchez entre teos cari nantes entre otros caballos de las grandes ligas se han visto vinculado con la organización de los medias rojas de boston en firmar vamos a estar hablando señores de cari sánchez sobre la temporada difícil que ha tenido cari sánchez dice que no está acostumbrado a no jugar todos los días y todos sabemos que los cerveceros de mi wiki no le dieron la oportunidad de que cari sánchez sea señores un pelotero totalmente regular con la organización de los bravos de los cerveceros de mi wiki y gary sánchez ya dio señores a demostrar con los padres de san diego de que está hecho el dominicano y en este caso señores gary sánchez se ve firmando fuera de la organización de los cerveceros porque realmente no le han dado la oportunidad que gary sánchez si merece y sánchez pasó por una temporada en la que sentía jugar que podía jugar más de lo que los cerveceros lo utilizaron en la temporada regular del 2024 ha sido una temporada difícil para mí porque estoy acostumbrado a jugar todos los días y no tuve muchas chances de estar en el terreno como estaba acostumbrado comentó cari sánchez en 87 de juego batió 245 con un promedio de 220 de averaje con 30 anotadas 7 dobles triples 11 honrones y 37 remor cada 27 pase por bolas y 76 ponches con sus quintos señores en el equipo de la mlb me gusta estar siempre en el terreno ayudando a mi equipo a ganar y que se me haga más fácil el ritmo no sentado en la banca dicho por cari sánchez de salud me siento bien lo puedo seguir haciendo y jugar todos los días en el terreno puedo ayudar a ganar en cualquier equipo fue apenas su tercero señores en 36 juego en la casa hasta ese momento cari sánchez consiguió su primer hit desde el 27 de agosto todos sabemos señores que los medias rojas de boston tienen el interés puntual con gary sánchez y esperemos de que realmente señores pueda conseguir esa firma por parte de gary sánchez señores estamos hablando que nada más y nada menos el dominicano teosca hernández que se ha lucido de una manera bien puntual con la organización de los toros de los ángeles señores estamos hablando de que hay una posibilidad de que los toros de los ángeles no firmen a teosca hernández ya que teosca hernández anda buscando un contrato multianual pero realmente señores habrá muchas opciones disponibles en este invierno para llenar el mayor hueco de los medias rojas de boston los medias rojas de boston tienen algunas necesidades claras con la llegada de la agencia libre boston claramente necesita sumar un lanzador abridor y algunos rele vista pero la mayor necesidad sin duda será algún talento diestro para la alineación habrá un puñado de jugadores disponibles en el invierno entre ellos está teosca hernández entre otros caballetes de osca hernández plantea la opción más cara en este invierno si los medias rojas de boston quieren volver volverse luego con un bateador fino y fijo dijo bradley que hernández ha sido sólido durante mucho tiempo y viene de una de sus mejores campañas con una marca de 272 339 y 501 gol parque parte de teoscar incluido 33 sonrones 99 carreras impulsadas de alguna manera los tuyos lo consideraron con un contrato de un año el invierno pasado pero es hora de que hernández reciba un contrato de varios años el nana tiene 32 años no será un gran contrato pero una opción de jugador de dos años y un tercer año por alrededor de 75 millones de dólares por parte del dominicano los medias rojas tienen el visto bueno para teosca hernández una sólida incorporación para cualquiera organización el equipo que necesita un jardinero y para boston sin duda ayuda a cambiar el rumbo el rumbo hacia la contienda 2025 actualmente se proyecta que hernández obtenga un contrato de tres años por un valor aproximado de 71 millones de dólares boston podría permitirse un acuerdo de esa naturaleza y debería considerar lo que quería unirse a la red sox de boston por parte de teosca hernández y estamos hablando señores también de vladimir guerrero juniors y su posible su posible firma fuera de la organización de los blue jay de toronto todos sabemos que vladimir guerrero juniors nada más y nada menos el hike en el dominicano que tuvo una temporada de all-star en el 2024 y terminó por todo lo alto no fueron al juego de estrellas los blue jay de toronto pero de una manera u otra los yanquis de nueva york se enfrentan los toyers señores y los yanquis andan buscando en primera base le falta en primera base y le falta también terciera base todos sabemos que la de mil guerrero juniors el jardinero señores también es spencer jones entre otros caballos necesitan señores la primera base y una de ellas o el mejor primera base en el mercado es la de mil guerrero juniors ahora mismo pita alonso no ha tenido un buen año de lo que todos conocemos de lo que puede dar pita alonso no lo tuvo pero bladimir guerrero juniors se mantuvo señores en este en esta campaña dos mil veinticuatro con una forma bien sólida y los yanquis ciertamente necesitan ayudar la primera base ya que los seis jugadores que pasaron tiempo allí en la temporada registraron o pies de 661 o peor de ahí es una conclusión inevitable que rechazarán su opción del club de 17 millones de anthony rizo en busca de una mejor opción dijo como fue el caso del invierno pasado de juan soto los yanquis de nueva york tendrán que pagar un precio muy alto para conseguir a su hombre señores en primera base pero que volar señores como dicen los cubanos la emoción de juan soto puede ser que motive a los yanquis poder firmar a juan soto pero los yanquis también necesitan señores un primera base y un tercera que no tienen lamentablemente esos son uno de los huecos más contundente que tiene la organización de los yanquis de nueva york déjame los comentarios que tú piensas de todo esto de vladimir guerrero de los yanquis de lo que van a ser los yanquis de lo que no van a ser los yanquis de estas firmas que vienen en camino de vlad y de nada más y nada menos de oscar landes gary sánchez pero antes de hoy es suscríbete comparte comenta de like para que sigamos creciendo deja un comentario sobre al respecto de todo esto así que ya tú sabes